Hola, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar el mundo una flor a la vez. En esta ocasión les vamos a mostrar en este video cómo hice estos arreglos de flores, pero no nada más eso, les voy a mostrar desde que me llegó la flor, la preparación, les voy a dar consejos para que les duren más sus flores, les voy a platicar, por ejemplo, este es un evento que es una fusión entre hindú y marroquí, entonces, ¿cómo decido qué flores usar? Pues como pueden ver en los tableros que les estamos mostrando, yo me meto siempre a Pinterest y de ahí empiezo a buscar fotos como para empezar a sentir lo que quiero lograr. Hablo con la persona que me está solicitando el evento y ya vamos viendo, sí ese es el estilo, pero no tratamos de copiar nada, nada más tratamos de absorber todo lo que se puede del estilo que estamos buscando. Para este evento, pues bueno, yo me fui a mis proveedores de flores favoritos, que son Mayesh Wholesale Flowers. ¿Por qué me encanta? Porque tienen una variedad de flores súper extensa, súper variada y además una calidad increíble. Por ejemplo, vean el tamaño de estas peonías. O sea, estas peonías están fuera de serio, la verdad. Van a ver en el video, aquí como pueden ver en la imagen que les estoy mostrando, el buqué tan gigante de peonías. Y bueno, me gusta que tienen mucha variedad para un evento de este estilo. Yo estaba tratando de buscar texturas. Las bases me ayudan, pero bueno, tengo peonías, el yarrow, los pink cushions, las orquídeas. Luego por aquí, déjenme encontrar. Miren, en este florero podemos ver. Tengo clover. Si se fijan, son flores de diferentes texturas, las craspedias. Pero a la vez no puede mi evento únicamente tener flores de textura, que además sí son un poco más costosas. Entonces, para eso yo me apoyé con los spray roses, los claveles y las rosas. Que las rosas, bueno, la rosa ecuatoriana, ustedes si tienen tiempo siguiéndome, ya saben que me encanta, que me gusta su forma. Este evento es el día de mañana, entonces la rosa se va a seguir abriendo, las mini rosas, los claveles. Pero quería mostrarles una idea. En este video van a ver el proceso de elaboración de cada uno de los floreros, van a ver cómo yo voy armando para agilizar la producción y también van a poder ver el montaje final, cómo se ven las mesas ya con los manteles, los cubiertos, las vajillas, todo eso que nos permite tener el efecto del evento que buscamos. Y para cerrar con broche de oro, digamos, vamos, hicimos estos colgantes con cempasúchil, que vamos a tener en distintos niveles, todo sobre donde van las mesas. Entonces, estoy segura que van a disfrutar muchísimo este video, la preparación y todos los tips que les voy a ir compartiendo. ¿Qué tal? Miren, aquí tenemos el cempasúchil, porque vamos a hacer unos colgantes como este para la decoración. Y bueno, lo mejor es que en el mes de junio hayamos conseguido cempasúchil. O sea, eso no es algo normal, porque es cempasúchil local. Y aquí todo se cultiva para el día de muertos. Pero hoy parece que el universo sabía que íbamos a tener una fiesta medio marroquí, medio hindú, una fusión, y vamos a poder hacer estos colgantes que van a quedar padrísimos. Luego, bueno, aquí tengo parte de las flores que voy a usar. Son estos spiders, crisantemo spider, craspedia billy balls. Y acá, pues hay más de las flores. Miren, tenemos peonías, dos tipos de orquídeas. Y bueno, las orquídeas vienen en tubitos, vienen en plástico para mantener la humedad. No las saqué, las metí a las cubetas nada más como para que se mantuvieran paraditas, pero no se necesitaban. Esta clavelina la tengo, queremos colores muy vivos. Tengo aquí jarro, tengo pin cushions, tengo claveles de colores varios, pero además tengo este tulipán fucha y este otro que me encanta, naranja con amarillo. Pero además me gustó que son como pelotitas, no es como el típico tulipán. Entonces se me hace que le va a dar un toque muy interesante. Esto de aquí se llama clover. También texturas. Se trata esta fiesta de tener texturas. Tengo spray roses en fucha y unas rosas amarillas que pues ya debería de haber desempacado, pero las quiero desempacar para que vean qué es lo que voy a hacer con ellas, cómo se desempacan, porque siempre hay muchas preguntas. Es importante que vean el tallo que estaba en contacto con el agua está limpio, ¿ok? Eso acuérdense que es bien importante. Las flores las cortas, las dejas. Yo sé que estando en cartón no se maltratan porque es rosa de muy buena calidad, pero no siempre. Yo ya estuve revisándolas por dentro y no, no se me están pudriendo. Pero hay ocasiones que sí, esta es rosa ecuatoriana. Entonces la rosa ecuatoriana, si la dejas en la caja, en el empaque no le pasa nada. Y pues esta es parte de las flores. También tenemos, aquí les voy a enseñar, las gloriosas que cuando me llegaron vienen en bolsita. Yo las tenía en el refrigerador para que mantengan la humedad, pero ya las voy a sacar porque ya las voy a usar. Miren qué flor tan hermosa y tan, pues como exótica, ¿no? Todavía no sé bien cómo las voy a usar porque había pensando que las quería colgar, que estuvieran colgando el techo también entre las guías de cempasúchil, en unos tubitos. No sé, o a lo mejor las meto en los arreglos, pero me encanta. Se me hace como muy, una flor, ahora sí que a lo que vamos, una flor súper exótica. Y aquí en esta mesa puse todas las bases como para darme una idea. Son solamente tres mesas muy largas. No van a estar así de pegaditos, pero quería ver, visualizar cómo van a ir los floreros. Y ahora sí, después de que ya visualicé, voy a comenzar a trabajar en serie. ¿Qué quiere decir trabajar en serie? Pues bueno, voy a hacer los tres floreros rojos, los seis floreros azules, los seis floreros cobre, y luego los chiquititos. Y de esa manera, de esa manera ya trabajo en serie sin estar preocupándome. Pero ya sé cómo van los floreros, los espacios. Estos floreros que están huecos, que en realidad son para velas, tienen adentro unos vasos con mucha agua. No, no todos. Y bueno, ahí voy a meter mis flores. ¡Wow! Miren, no más, qué belleza. Es que el botón gigante. Y bueno, la rosa amarilla me encanta que casi, la mayoría de las rosas amarillas no tienen espinas. Entonces, estos que son como los floreros más grandes, son los primeros que voy a hacer. De esa manera voy haciendo los más bombachitos y al final voy con las flores que me van sobrando. Voy a distribuir la flor que va a llevar cada uno. La voy a ir colocando y luego ya los voy a ir haciendo. ¡Gracias! 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 Ya hice los tres floreros rojos y ahora voy a hacer estos azul morado. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a hacer con las puras orquídeas. Les voy a meter las orquídeas que tengo en rosa y amarillo. Y voy a hacer un florero de puras orquídeas y tal vez lo voy a complementar con craspedias. Pero lo que quiero es aprovechar para que luzcan las orquídeas. Y así las mezclo con otras flores se van a perder. Entonces aquí eso es lo que voy a hacer. ¡Gracias! 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 Y ahora lo que voy a hacer es estos floreros pequeños que en realidad son portabelas y que van a ir entre los floreros grandes, los estoy haciendo, estos no tienen que ser igual, voy a poner un poquito de todo, algunas de los tallos que eran muy pequeños, les voy a poner spray roses como para hacer soporte y poder encajar clavelitos, miren en este se me rompió un pink cushion, le voy a poner el pink cushion, les voy a poner rosas, estos no importa que no sean todos iguales, pero van entre los arreglos más grandes y eso hace que la mesa se vea más llena. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a hacer unos colgantes de lluvia de Cempasúchil, estos colgantes son muy típicos en las celebraciones hindús, lo que estamos haciendo es cortando todas las cabezas de las flores. Ya que tenemos listas las cabezas de las flores todas cortadas, lo que vamos a hacer es coserlas, vamos a necesitar una aguja gruesa y un poco de hilo de pescar o cualquier hilo transparente para que no se vaya a notar que sea grueso y resistente. Y ahora viene la parte divertida, coser nuestras flores. Comenzo encajando mi aguja por el centro de mi primer flor, escojo una flor bien gordita y bombachita. Y entonces lo que voy a hacer es llego hasta el final del hilo y le hago dos o tres nudos abrazando la flor. Y ya después le voy a colocar diez flores a cada tira que tengo, siempre encajando la aguja por la flor y sacándola por el tallo. ¡Gracias! 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 Al final lo que hago es un mismo tallo de cempasúchil o de rosa o de cualquier flor que tengo, envuelvo el hilo de pescar, lo enrollo a mi tallo y al final lo fijo con un poco de cinta adhesiva para que se quede en su lugar y que sea más fácil para mí amarrarlas y colgarlas del lugar asignado. Ya terminamos nuestra primer tira de cempasúchil y ahora tenemos que hacer 40 más. ¡Gracias! 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 El montaje es una de mis partes favoritas. Llegamos un día antes por la tarde al lugar donde iba a ser la fiesta y en equipo nos pusimos a colgar nuestras tiras de cempasúchil. Como puedes ver las colgamos a diferentes alturas y de la misma manera en zig zag no están todas completamente parejitas para que se vea movimiento en la decoración de las tiras que cuelgan del techo. ¡Gracias! ¡Gracias! El montaje final siempre es mejor en equipo. Como pueden ver, acomodamos las mesas, pusimos los manteles y cada quien tenía su actividad. Hubo quien ponía los floreros, quien ponía las vajillas, quien ponía las copas. Estamos todos en equipo logrando que nuestra decoración para esta fiesta de 50 personas quedara espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!